Yo viendo en la tele, Willy, viendo en la tele supuestos periodistas influencers de televisión como manipulan la realidad para ganarse un sueldo en la tele incitando al odio, creando odio, mintiendo descaradamente a la gente por tema de política pero que lo hagan unos desgraciados, unos desgraciados para llevarse 500, 600 euros de Youtube vivir con ese odio dentro de su cuerpo todos los días y de estar diciendo mentiras y de ser unos catetos absolutos en la materia en la que están y que tengan a gente muerta de hambre detrás de ellos viendo hacer barbaridades y decir barbaridades de verdad, qué asco de mundo pero qué asco de mundo vivimos, señores qué asco de mundo vamos a ver el que no conozca este un tío que tiene un canal para montar peces gamers para pobres y tiesos esto es cómo conseguir tu Ferrari si eres pobre pues en vez de gastarte dineros para una basura de Ferrari destrozado y que luego no puedas ni echarle gasolina a eso para moverlo cómprate un cochecito normalito de 2000 euros segunda mano y rindes y rindes pero claro que en este caso el PC los juegos serían gratis aquí tenemos el típico pilerdo con una tarjeta gráfica 1060 de quinta mano destrozada perdida pero lo que hace es piratear todo eso es el típico de gente que sigue a este tío este tío el típico que va de informático ya no, señores ya no el tema es de informático o montador de equipo que tampoco hace falta ser un gurú si te ven cuatro vídeos de YouTube antes de hacer tuyo como ha hecho esta gente para montar un PC y poner un sistema operativo pero el hecho es que estos seres ya saben más que ingenieros con presupuestos de cientos de millones de dólares de inversiones de cientos de millones de dólares en crear una consola en crear las herramientas de desarrollo en estudiar ingenieros ingenieros específicos en materia técnica de sistemas informáticos este tío es español 100% que sabe de todo y es más listo que nadie y aparte de ser un inepto de que no tiene ni idea encima miente encima miente ¿te mola el supuesto diseño de PlayStation Slee? pues no era supuesto que han callado toda la puta boca a todos que era real no lleva lector internos ¡Ja ja! increíble y gracias a la mejor litográfica consube menos que el radiador es la mitad por lo menos ya no lleva metal líquido y hacer más fresca ya no derrite los USBs y si eliminan el SSD mágico y ponen uno normal ¡perfecto! ¡TIESOS! ¡TIESOS! ¡TIESOS, señores! ¡TIESOS! un SSD hace dos meses me compré uno por 68 euros de un terabyte con disipador incluido bueno no un disipador de esto de mierda que te valen dos o tres euros porque este tío entre una de las cosas que hace el señor informático ingeniero experto en pastas térmicas un tío que se compró una play 5 rota en ebay y puteaba a Sony porque no podía arreglar la consola un lumbreras un lumbreras que compra servidores chinos de quinta mano con cientos de miles de horas de uso más que más o que nada y ese es el procesador que que indica que compra la gente para su especial gamer y los ssd que se compran el más barato y tiene un es que el señor es que esto es el que sea de España y tenga una edad benito y compañía señores en vez de comprar un disipado de dos euros de tres euros de aluminio barato para el ssd este tío te pone la solución fácil solamente tienes que buscar un trozo de aluminio de una viga de un marco de una puerta conseguir que alguien tenga una radial o una amoladora la sierra esa con el disco circular para cortarlo a medida del ssd y pegárselo y ¡oh! ¡voilá! ¡ha bajado un grado! que que de verdad estas cosas son Madden Spain señores Madden Spain Madden Spain señores Madden Spain el ssd mágico otro otro igual o peor el señor Lara señor Lara otro experto español informático que el tío es un desgraciado con una tienda que no le llega ni para para llegar a fin de mes y porque puso un tuit polémico en contra de la play y vio que eso no vea el rendimiento económico que podía sacar del mismo ¡oh vaya! no lleva metal líquido ¡qué casualidad! ¡con lo bien que funcionaba! otro ingeniero en sistemas técnicos de la NASA este tío fue el que desmontó el PC gamer de los extraterrestres que tenían dentro de la nave de Roswell que en la nave de Roswell se estrelló porque es que tenía metal líquido en vez de pasta térmica y se estrelló soy el enemigo número uno de metal líquido de verdad que no puedo podrían contarnos los destrozos que hacen donde se ponga una buena pasta térmica que se quite el metal líquido frase yo de verdad yo no sé señores lo que tienen los malitos de los pecerdos estos que van de ¡Dios mío! tengo señores cagan se ponen pasta térmica en el culo se van a cortar la uña debajo de la uña se ponen pasta térmica se hacen un empate en los dientes pasta térmica compran una Super Nintendo de segunda mano la limpian y pasta térmica la Super Nintendo por supuesto increíble estos son como el típico viejo es que yo en mis tiempos la mili hoy en día los niños le digo perdone usted le digo yo ¿cuántos años cuántos tiempos estuviste en la mili? uff estuve tres meses en no sé dónde en no sé qué en cuánto y seis meses en no sé qué uff si tú hubo buena vivía esa época yo espero que hable cuando hable digo sí yo he estado ocho años de militar profesional increíble es que los típicos son los típicos los típicos otra vez llego llego a a mi bloque donde yo vivo me acaba de cortar el pelo me viene uno uff no ves si te ha cortado el pelo ¿no? si te obligaran en la mili seguro que te que decías que no te lo quería cortar digo no es que me obligaran es que he estado ocho años de militar la boca callaíta callaíta que son técnicos señores esto es lo típico que lo saben todo que esto venía a los que te dicen que en sus tiempos el arma como el CERME es que el CERME el CERME y te comparan un arma de hace 60 años que ya era un arma antigua equivalente de la primera guerra mondial y te dice que son mejor que un arma moderna los típicos señores puesto los de la pasta térmica iguales iguales o sea me va a comparar una tecnología obsoleta de la pasta térmica con el metal líquido que es la evolución y un paso mejor es que es igual de cancerígeno que el que te compara un disco duro con un SSD es que vamos es como compararte que no el cartucho de la Super Nintendo es mejor que un Blu-ray Dios mío es que en mis tiempos usábamos condones de pellejo de cerdo eso es mejor porque eso es natural es que de verdad y son siempre los mismos tío son los mismos señores pues la consola sigue llevando metal líquido y si eres tan retrasado porque como eres un retrasado que utilizas servidores chinos de hace 20 años de segunda mano para utilizarlo en un proceso en un equipo gaming si coge una consola Playstation 5 rota y la quiere arreglar no puede putea a Sony y luego coge y dice voy a montar un PC con la PS5 o no sé qué no sé cuánto cuando eres tan cateto que abres la consola y dices que el metal líquido se ha derramado es que de verdad es que eres cateto es cateto tío los catetos los catetos pues la consola es más pequeña la consola sigue llevando metal líquido y la consola va a seguir creando ardores a los lamecalva y gracias a eso vosotros vais a hablar mal de ella que debería daros vergüenza para ganaros unos miserables euros en Youtube tened luego todos los que os cae porque la gente que no es tonta va y os dice y os canta a las 40 y os canta a las 40 y encima quedáis como que sois vamos que os vais a vais a tener un trabajito vais a tener un trabajito bueno Willy 11 minutos y yo no no me voy a enrollar así eso lo muevo un poquito en directo Willy esta semana estoy trabajando super temprano salgo de mi casa a las 6 de la mañana y llego mira como ahora a la 11 de la noche y yo digo pero hay que jugar hay que terminarse de estar o sea venga nos vemos